La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Desafíos del Previsito Constitucional en Época de Coronavirus. Un podcast del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Colegas, en votación general, las letras A y B del numeral 1 del artículo único de la reforma constitucional iniciada en mociones refundidas que establece un nuevo itinerario electoral para el previsito constituyente y otros eventos electorales que indica y que requiere para su aprobación del voto favorable de 103 señoras y señores diputados. En votación. Resultados de la votación. Por la afirmativa 109 votos, uno en contra, una abstención. Aprobado. Desde la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019 comenzamos a visualizar con claridad el itinerario constitucional. La conformación de la comisión técnica que trabajó en la materialización del acuerdo político avanzó en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que permitió iniciar el proceso constituyente, recogiendo los puntos de consenso respecto de las normas para que el país cuente con una nueva carta fundamental. Si bien a fines de diciembre del 2019 se publicó la ley 21.200 que autorizaba el previsito para la nueva constitución en abril de 2020, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19 obligó a postergar el referéndum para octubre. En este nuevo contexto, ¿cuáles son los desafíos que plantea la postergación de este plebiscito en términos de participación? ¿El voto electrónico podría ser una alternativa en caso de prolongarse la emergencia sanitaria? ¿Cómo se visualiza una posible convención constituyente paritaria? En desafíos del plebiscito constitucional en época de coronavirus, hemos conversado con tres especialistas en temas constitucionales quienes nos ayudarán a proyectar estos nuevos escenarios. En primer lugar, ¿la postergación del plebiscito constitucional podría tener un impacto negativo en la participación de la ciudadanía? Conversamos con Alejandro Valle, abogada, magíster en Derecho Público, Convención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Derecho Constitucional de la misma universidad. Me parece absolutamente acertado el acuerdo de correr el plebiscito para octubre de este año. Naturalmente, la postergación se justifica fundamentalmente desde la perspectiva de la salud pública y del control de esta grave pandemia. Sin embargo, creo que también es posible abordar esta decisión desde el punto de vista de la legitimidad del proceso constituyente. Digo esto porque el plebiscito, el llamado plebiscito de entrada, constituye un hito fundamental, ya que las reglas acordadas le entregan al titular de la soberanía, el pueblo, la decisión de iniciar o no un proceso que conduzca a una nueva constitución. Está previsto entonces que esta voluntad soberana se exprese a través de un mecanismo democrático formal como lo es un plebiscito. Y dada la trascendencia de esta consulta, es muy importante que exista una alta participación de la ciudadanía, que refleje por una parte el principio de igualdad política, que es propio de toda democracia, y que además legitime los resultados de este acto electoral. Para esto, el ideal hubiese sido que se estableciera la obligatoriedad del sufragio. Pero bueno, ya sabemos que está definido, que el voto será voluntario. Lo que nos plantea como desafío a todos, trabajar para que se logre una alta participación de la ciudadanía. Como es evidente, nunca sabremos los efectos de esta postergación, ni en la participación, ni en los resultados. Sin embargo, identifico dos oportunidades. La primera es aprovechar esta ampliación de plazo que tenemos hasta octubre de este año para que los distintos actores sociales profundicen su esfuerzo en entregar a la ciudadanía información rigurosa y objetiva en materia constitucional. Esto no solo puede incidir en las tasas de participación, sino que además en que el resultado del plebiscito sea un genuino reflejo del sentir ciudadano. Lo segundo es que hemos presenciado, como en el resto del mundo, junto con el drama que ha supuesto esta pandemia, ha surgido un renovado espíritu de solidaridad y sentido de comunidad. En Chile, lamentablemente, se ha ido profundizando la fragmentación, la polarización, la desconfianza, por lo que creo que tenemos la oportunidad de recuperar esa cohesión social que tanto nos ha faltado, especialmente en el último tiempo, y que sin duda impactaría muy positivamente en un proceso constituyente. No podemos olvidar que, más allá de su dimensión jurídica o sin perjuicio de su dimensión jurídica, este proceso tiene por objetivo lograr la construcción de amplios acuerdos que queden plasmados en un nuevo pacto de unidad. La periodista Claudia Hayes, quien es doctora en ciencia política por la New School for Social Research, además de jefa de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile, también está de acuerdo con la postergación del plebiscito. Yo pienso que la postergación del plebiscito para octubre era la única medida posible frente a la pandemia. No era posible que un Estado responsable llamara a la gente a aglomerarse en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy día, y por lo tanto me parece muy bien que se haya corrido la elección, el plebiscito para octubre, y que se haya corrido todo el proceso constituyente consecuentemente para abrir la elección de los convencionales porque creo que se necesita tiempo y eso no es malo, que haya más tiempo para esta discusión, si bien es evidente que hoy día las prioridades de la ciudadanía tienen mucho más que ver con la emergencia sanitaria y eso de alguna manera pone un poco de segundo plano esta discusión que estábamos teniendo sobre la reforma profunda que necesita nuestro sistema político. Claudia Hayes fue integrante de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente y es la autora del libro ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Si esto va a tener o no un impacto negativo en la participación de la ciudadanía, yo creo que no, yo creo que al contrario, la pandemia pone todavía más de relieve la necesidad de fortalecer lo público que está detrás de las demandas del 18 de octubre y detrás de esta demanda por una nueva constitución y por cambiar la relación entre el mercado y lo público, entre la provisión de servicios sociales como derecho y la provisión privada y estamos viendo que hoy día hay mucha discusión sobre ese tema respecto de la salud, respecto del acceso a la salud, respecto de la debilidad de nuestro sistema de salud pública, respecto de la relación entre la salud pública y la salud privada. Yo creo que todas estas cosas van a estar presentes, quizá más todavía, en el cambio constitucional y también estamos viendo emerger temas que no habían estado puestos en la agenda con suficiente fuerza. Por ejemplo, hoy día ha surgido la falta de fiscalización que tienen los centros que cuidan a los adultos mayores y estamos viendo cómo ese repliegue del Estado en el cuidado de la ciudadanía, en este caso, respecto a los adultos mayores, frente a una crisis como esta produce un daño tremendo y yo creo que eso, más que debilitar, refuerza la necesidad de una nueva constitución que ponga mucho más énfasis en los derechos sociales, que permita poner consideraciones de bien público por sobre el interés privado y que de alguna manera establezca un criterio más equilibrado para el ejercicio de la política en el futuro y con las nuevas reglas que se van a crear después con esta nueva constitución. Para el periodista Jaime Baeza, doctor en ciencia política por la Universidad de Essex, Reino Unido y profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, donde además es coordinador ejecutivo de la Red de Políticas Públicas, la emergencia sanitaria derivada del coronavirus ha cambiado el foco de preocupación ciudadana, a pesar de que varios de los temas abordados en este contexto están profundamente arraigados en la discusión constitucional. Hoy día vemos que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanas están preocupados de llegar a final de mes, del salario, de cómo vamos a salir y solucionar de esta crisis y pareciera ser cierto que pasa en un segundo plano el periodista constitucional. Sin embargo, cuando vemos muchas de las discusiones que hoy día se están dando en materia de salario, en materia de pensiones, en materia de acceso a la salud, en materia de qué tipo de institucionalidad queremos, parece ser que es fundamental la Constitución Política de la República y eso es que dicen no, es que da lo mismo porque esto lo resolvemos por leyes comunes y corrientes. No, esto está inmerso en la Constitución, es que se miran en el artículo 19 cómo se enfocan los derechos individuales y sociales para ver que tal vez necesitamos una discusión. cuando se pregunta por el rol del gobierno, el rol del Congreso, de verdad podemos seguir pensando en un presidencialismo como lo hemos tenido hasta ahora. Yo en lo personal caminaría directamente hacia un parlamentarismo, creo que una única sede de gobierno con separación de poderes pero sede única de gobierno nos ahorraría un montón de tiempo procesal en tener legislativo y por ejemplo es una discusión fundamental por lo tanto no hay que dejar tan en un segundo plano esta discusión y hay que esperar que se den los lineamientos y las instancias. En desafíos del plebiscito constitucional en época de coronavirus estamos conversando con la abogada Alejandro Valle y los periodistas Claudia Geis y Jaime Baeza. ¿Crees que el voto electrónico podría ser una alternativa para el plebiscito constitucional u otras elecciones si se prolonga la emergencia sanitaria? El voto remoto ha sido una buena solución para que pueda seguir funcionando el Congreso Nacional desde la casa en condiciones de pandemia creo que el voto remoto sirve para órganos que votan públicamente donde el voto es abierto y cualquiera puede fiscalizar cómo se está votando y ver el registro de las votaciones sin embargo creo que esto no serviría para votaciones de gran escala hay que distinguir primero cuando se habla de voto electrónico entre el voto remoto o sea cuando uno vota desde su casa a través de internet y el voto electrónico presencial es decir cuando en el local de votación se pone una máquina que registra los votos de manera electrónica la verdad es que en votaciones de nivel nacional en votaciones políticas que son fuertemente polémicas o contestadas digamos lo que existe es un voto electrónico presencial donde la persona tiene que concurrir a la urna y en vez de votar en un papel vota en una máquina como ocurre en Estados Unidos el voto remoto a través de internet en general ha sido descartado para elecciones nacionales porque hay problemas con la seguridad del voto problemas de eventualidad de manipulación en el conteo hackeo etcétera no da suficientes garantías de que sea fidedigno el conteo de los votos y eso es muy importante porque al final lo que tiene que hacer la elección es convencer sobre todo a los derrotados de que fue justa la forma en que se contaron los votos ahora cuando uno habla de voto electrónico hay como una disyuntiva entre la confiabilidad del resultado electoral y la comodidad de votar desde la casa o pensar que quizás si el voto es online desde remoto digamos va a participar más gente pero en ese sentido yo creo que la comodidad y la idea de que más gente pueda participar si es menos costoso votar porque no hay que movilizarse puede ser utilizado por ejemplo en consultas comunales quizás en votaciones internas de partido pero en ningún caso en votaciones nacionales de mucha relevancia política de hecho en el voto electrónico presencial en locales de votación hay muchos países que han retrocedido desde el uso del voto electrónico que se supone que tenía un conteo más rápido a volver al voto manual por ejemplo Holanda, Alemania y el Reino Unido tuvieron voto electrónico presencial algunas veces por muchos años y terminaron retornando al voto con papel y lápiz y eso es porque cuando se cuentan los votos cuando el voto es físico todas las personas que están ahí los vocales de mesa los apoderados de los candidatos pueden mirar y no hay ninguna duda respecto de los votos en cambio cuando los votos se hacen en una máquina hay que pasar por técnicos si es que hay alguna duda por técnicos que saben de computación o de la parte electrónica entonces ahí lo más importante en ese tipo de elecciones es la fiabilidad de la votación y por lo tanto el peligro de que haya manipulación que existe mucho menos en los sistemas físicos yo creo que hace que haya que descartar realmente el voto electrónico hay países donde existe voto electrónico presencial como Brasil-Estonia en todo caso toda esta reflexión no nos sirve para pensar en el aislamiento social que causa el coronavirus porque los únicos casos que yo estoy diciendo en que ha funcionado el voto nacional con sistema electrónico como en el caso de Brasil-Estonia son casos de voto electrónico presencial o sea que igual habría que ir al local de votación y en casos de contagio y de pandemia no se puede concurrir porque ese es el problema pero yo en general soy una ferviente defensora del voto con papel y lápiz donde todas las personas pueden estar mirando el conteo y la verdad es que hemos tenido buena experiencia en Chile yo pienso que tenemos un sistema que funciona muy bien con padrones que están muy bien armados la gente ya sabe usarlo y es muy rápido realmente en pocas horas tenemos los resultados de las elecciones así que respecto de eso yo diría que si no está roto no hay para qué arreglarlo y en tu caso Alejandra ¿ves el voto electrónico como una alternativa en este contexto sanitario? si bien esta pandemia nos ha desafiado a todos a abrirnos a la tecnología y a buscar alternativas a la forma en que tradicionalmente hemos enfrentado la educación y el trabajo mi opinión preliminar es contraria a implementar el voto electrónico para el plebiscito aún en el caso en que se extendiera esta emergencia sanitaria existen distintos diseños formatos y tecnologías disponibles por lo que me parece que una opinión acabada debiera formularse respecto a una propuesta ya concreta no obstante creo que hay dos cuestiones fundamentales a considerar la primera se refiere a que el uso de tecnología para el ejercicio de derechos políticos puede excluir a sectores importantes de la población por supuesto que todo depende de la modalidad que se adopte pero aún en el caso en que no sea necesario acceder a internet o a determinados dispositivos el voto electrónico podría afectar la participación de ciudadanos pertenecientes a ciertos grupos etarios la segunda consideración se refiere a la importancia de la confianza que genere el sistema sería muy dañino para la legitimidad de todo el proceso constituyente que existieran cuestionamientos respecto a los resultados del plebiscito el fraude electoral siempre es posible pero su alcance puede ser muchísimo mayor si el sistema electrónico es vulnerable y aunque la plataforma ampliada pueda ser auditada el sistema tradicional que tenemos actualmente vigente permite el escrutinio de los vocales de mesa de los apoderados y de la ciudadanía en general y los resultados son siempre susceptibles de ser impugnados ante los tribunales electorales y el trícel existiendo la posibilidad de recontar o recalificar los votos emitidos en cuanto tenemos un respaldo de cada uno de los sufragios que ha sido emitido en esa elección existe experiencia a nivel comparado y también nacional que se ha empleado para consultas municipales y elecciones internas de partidos políticos que nos llaman a ser cautos a la hora de implementar el voto electrónico personalmente no debutaría con un cambio de esta magnitud y complejidad en un proceso electoral de la trascendencia del plebiscito nacional previsto para octubre próximo y en tu caso Jaime ¿consideras el voto electrónico como una alternativa? Yo soy un contrario convencido del voto electrónico creo que el voto electrónico tiene problemas en términos de la contabilidad en términos de la confiabilidad en términos de la limpieza del proceso basta mirar experiencias anteriores como fue la elección norteamericana en el año 2000 entre George Bush y el entonces vicepresidente Al Gore en West Palm Beach en la Florida basta ver otros fenómenos donde el voto electrónico muchas veces cae no tiene la confiabilidad de lo que tiene el papel el lápiz y seres humanos que den confianza y den prioridad de lo que está ocurriendo veamos países muy desarrollados como el Reino Unido que se han negado a pasar al voto electrónico y mantienen el voto en papel no solo por tradición sino por confianza en un sistema que permita asegurar por ejemplo un reconteo posterior que sea efectivamente en papel y no haya sufrido alteraciones por hackeo o alteraciones electrónicas de todo tipo por lo tanto yo soy un enemigo acérrimo del voto electrónico por las razones que he dado señor secretario corresponde conocer a continuación el resultado de la votación del proyecto de reforma constitucional que modifica la carta fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente señor secretario terminada la votación gracias señor presidente alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto resultado resultado de la votación por la afirmativa aprobando la modificación constitucional 27 votos por la negativa 7 bien despachada la paridad se suspende la sesión vamos a citar al comité el 4 de marzo de 2020 el senado aprobó el informe de la comisión mixta sobre reforma constitucional que garantizará la paridad de género en el órgano constituyente este histórico inédito en el mundo nos motiva a preguntarles más allá del actual contexto sanitario qué desafíos visualizan respecto a esta nueva convención paritaria Alejandra Valle creo que la respuesta a la pregunta sobre los desafíos que presenta una convención paritaria no puede separarse de la posición que se tenga respecto al establecimiento de estos mecanismos de acción afirmativa que están contenidos en la reforma constitucional recientemente aprobada y que van a asegurarnos cierto una integración equitativa entre hombres y mujeres en la convención es por esto que quisiera partir aclarando que a mi juicio estos mecanismos no se justifican desde la perspectiva de la representación se hacen cargo de un problema de discriminación digo esto porque en mi opinión esto no se trata de que las mujeres tengamos que ser representadas por mujeres pueden existir y de hecho existen ¿no es cierto? otros factores o criterios que son más determinantes a la hora de escoger a quien nos representará en un órgano constituyente además si se plantean estos mecanismos como un asunto de representación me parece bastante claro que la presencia equilibrada de convencionales de ambos sexos está lejos de agotar la amplia heterogeneidad que existe en nuestra sociedad es por esto es por esto que no considero que los desafíos se muevan en el plano de temas constitucionales o de una agenda particular que sean monopolio exclusivo de las mujeres como mencioné antes en mi opinión la importancia y el valor de estos mecanismos están en reconocer un problema de discriminación y no y no de cualquier discriminación sino que de una que está tan profundamente arraigada que exige de acciones y medidas positivas en orden a ir rompiendo gradualmente con patrones culturales que se han traducido en inmensas barreras de entrada para la participación de las mujeres en la vida social estas reglas electorales que se van a aplicar en la elección de convencionales constituyentes fuerzan ciertas conductas y resultados pero el trasfondo de esto está en entender que si no se interviene se perpetúa este sesgo de inequidad hacia las mujeres En desafíos del plebiscito constitucional en época de coronavirus conversamos con la abogada Alejandro Valle profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile Que me parece que el principal desafío está en que este acuerdo por una convención paritaria contribuye a modificar concepciones y prácticas de exclusión hacia la mujer y especialmente esta idea de que los bajos índices de presencia femenina en posiciones relevantes obedecen a una falta de mérito o de interés de las mujeres por los asuntos públicos si bien este es un desafío que nos involucra a todos a la comunidad en general me parece que es especialmente relevante en el caso de los partidos políticos los partidos políticos juegan un rol determinante al momento de generar liderazgos políticos de seleccionar a los candidatos para los distintos cargos de elección popular al momento de definir en qué distrito va a presentar una persona y quién será los compañeros de lista en materia de financiamiento de campaña en fin en una serie de decisiones que impactan directamente en la competitividad de las candidatas mujeres creo que sin una transformación profunda al interior de los partidos políticos corremos el riesgo de que la convención paritaria sea solamente un paréntesis y bueno finalmente pienso que el desafío que el desafío está en que la composición paritaria de la convención redunde en una participación y contribución efectiva de las mujeres en el debate y deliberación que desarrolle este órgano y por sobre todo en la construcción de los acuerdos estamos también conversando con la periodista Claudia Geis autora del libro ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? en tu caso ¿cómo proyectas los desafíos de una convención constitucional paritaria? una convención constitucional paritaria efectivamente es algo inédito en el mundo y sobre todo inédito para nosotros en nuestro sistema político hemos tenido una muy baja participación de las mujeres en los órganos de representación política incluso para estándares latinoamericanos o sea comparado con la propia región Chile ha tenido muy pocas senadoras diputadas alcaldesas sí ha tenido mucha participación política de mujeres en por ejemplo juntas de vecino presidentas de juntas de vecino hay muchas pero a medida que uno sube digamos en la escala del poder político la pirámide se va masculinizando y en los cargos más altos generalmente son mucho más los hombres una convención constituyente paritaria que es lo que podría ocurrir si gana el apruebo en el plebiscito de octubre y gana la convención constitucional y no la mixta porque la mixta no sería paritaria tendría el desafío yo creo de básicamente de llevar las candidatas a la convención yo creo que lo más desafiante en el comienzo va a ser para los propios partidos y para los grupos de independientes donde también están mucho más acostumbrados los hombres a ejercer la representación política abrir esos espacios a mujeres buscar mujeres que no han tenido experiencia previa en estos trabajos porque eso es lo que va a tener que ocurrir cuando se crea un impulso como es la acción afirmativa para incorporar más mujeres en la representación se está abriendo terreno nuevo entonces yo creo que va a haber que hacer un trabajo muy importante de formación las propias mujeres van a tener que empezar a redefinir la forma en que se trabaja en estos espacios porque los espacios cuando llegan muchas mujeres a un espacio donde antes no estaban los espacios cambian entonces también va a haber que por un lado las mujeres es que sean representantes van a tener que hacer este esfuerzo pero sobre todo yo creo el sistema político va a tener que hacer el esfuerzo de adaptarse a la llegada de estas nuevas representantes que seguramente van a cambiar la forma de trabajar van a cambiar los mecanismos de negociación los horarios de trabajo o sea yo creo que la llegada de mujeres va a cambiar sustantivamente la actividad política y la forma en que funcione la convención constitucional y yo creo que eso es algo muy positivo y es algo que empieza a democratizar mucho más la política en Chile en este caso en relación con el tema de género en desafíos del plebiscito constitucional en época de coronavirus también estamos conversando con Jaime Baeza coordinador ejecutivo de la red de políticas públicas finalmente en tu caso Jaime ¿cómo proyectas los desafíos de este inédito órgano paritario? creo que esto es un gran avance civilizatorio y eso es lo primero que debemos dejar en claro esta es una constitución que por caso de que ganase la prueba que surgiría la primera en la historia de Chile que surgiría desde la igualdad de género y eso es un cambio sustancial no solo en la mirada sino también en la construcción de lo que el contenido de esa constitución tenga yo creo que tenemos miradas distintas hombres y mujeres tenemos a veces énfasis distintos y recoger ese énfasis distinto también hace que esta sea la casa de todos creo que es un avance fundamental que demuestra que el país está preparado para dar pasos adelante en función de una verdadera equidad y que esa verdadera equidad parta en este paraguas común que es la constitución política de la república una convención constituyente paritaria significa además ponernos a la vanguardia en el mundo en un ámbito donde muchos sectores todavía no se han puesto al día no solo en términos de las visiones complementarias que hombres y mujeres puedan tener sino también de asegurar que todos de verdad todos tenemos algo que decir en el diseño institucional y en qué tipos de derechos y deberes deberemos tener todos los chilenos una convención paritaria puede generar una sensación de que por qué no votamos por los mejores y por lo tanto aquellos que tengan más votos no importa su género sean los elegidos bueno la verdad es que eso sería posible si el punto de partida fuera igual pero el punto de partida no es igual y por lo tanto es importante mostrar esas miradas complementarias y el día de mañana tal vez podamos llegar a una etapa donde no sea relevante el género porque si lo es porque en el punto de partida de discriminación que sufren mujeres y niñas en Chile a lo largo de su historia esto por lo menos hace una acción reivindicatoria muchas gracias Jaime Baeza Claudia Geis y Alejandro Valle por conversar con nosotros en medio de esta emergencia sanitaria desafíos del plebiscito constitucional en época de coronavirus es un podcast del departamento de estudios extensión y publicaciones de la biblioteca del congreso nacional la producción es de Carolina Jorquera la edición periodística de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de otro podcast de la biblioteca del congreso nacional